En estos 11 años viajando por América hemos descubierto que cualquier sueño que nos propongamos, por complejo que parezca, es realizable. Eso sí, hay que ponerle todo el foco y todas las energías para que ese objetivo se cumpla. En esta ruta de Ushuaia-Alaska también hemos aprendido que para conseguir la meta, lo más importante es no darse por vencido nunca. Porque a veces nos encontramos con caminos tortuosos y polvorientos que no nos dejan ver las cosas claras y otras veces la ruta es idílica y nos da la sensación de que nos vamos a comer el mundo. Hasta hace muy poquito hemos estado viajando en caravana rumbo a Alaska y nuestro deseo era poder llegar a Alaska todos juntos. Pero recientemente la caravana se separó, cada uno acaba yendo por su lugar. Y así de esta manera Andy, de viajar vale la pena, consiguió juntarse con Cintia después de estar mucho tiempo separados para poder llegar a Alaska juntos. Mientras que nuestros amigos de los mundos consiguieron llegar al Ártico, que era otro de sus grandes sueños. Nuestro sueño nunca ha sido llegar al Ártico y al inicio del viaje ni tan solo era llegar a Alaska. Pero es que los sueños se transforman y así fue como un día decidimos ponernos la meta de llegar hasta Alaska y hace poco decidimos que lo queríamos hacer con la caravana mágica. Como os decíamos al principio, cualquier sueño es realizable si le ponemos todo el foco y toda la energía, así que para allá vamos. Con la saioneta llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, furgo, queremos furgo en ruta. Bueno, esto ya desde el primer momento se vuelve toda una aventura, eh. Mira, 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 mira hacia la carreta, mira ahí. La segunda parte, ¡epa! Ahí está, hombre, el rumrum inconfundible. ¡Guau, mira, mira! Así somos unos cuantos aquí. Ojalá que nos colocamos. ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido en el Ártico? Bien. ¿Bien? Eric el Magnífico llegó al Ártico. Eric el Magnífico, como dice la canción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Llegamos! ¡La caravana de nuevo! ¡Llegamos! ¿Cómo ha ido por el Ártico? Vale la pena. Bueno, eso se trata. ¡Bien! ¡Sueños complejos! ¿Quién más? Volverte a encontrar. ¿No? ¡No, el completo! ¡Familia rutera! ¡Familia rutera! ¡Familia rutera! ¡Permiso! ¡Hola! 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 Corrias, Corrias, Corrias. Corrias, Corrias, Corrias. Pues sí, finalmente se vuelve a juntar la caravana mágica con los mundo y viajar vale la pena y con tres familias más que nos van a acompañar en esta última etapa para entrar, ahora sí, todos juntos hasta Alaska. Dicen que la felicidad compartida es como que se multiplica y es que así es totalmente, ¿no? Como que sentimos súper, súper, súper felices, no sé, como mucha emoción. Después de este tramo viajando solos y de incertidumbre y de repente otra vez cerró la caravana. ¡Qué fuerte! Bueno, y ahora sí, ahora sí se cumple el sueño, cada vez más cerquita llegamos a Alaska y llegamos acompañados de la caravana mágica. Esto es increíble. Ahí nos vamos. Se va la caravana mágica para Alaska. Questa, America. ¡Ay, qué fuerte maría! Ahora sí, son los últimos cien kilómetros. ¡Jo jo! Y nada, ahora vamos hacia Dawson City Es el último pueblecito que hay Así justo antes de la frontera Ahí es como la última oportunidad Para comprar alimentos O lo que haga falta Y ya, lo próximo que viene ya es cruzar la frontera Bueno, vamos a volver aquí a Cintia Bienvenida a la caravana Gracias ¿Qué se siente por fin juntos? Y así, la emoción Toda la emoción al fin de estar juntos Fueron largos y a su vez cortos Como el que pasó volando Pero en esos momentos de extrañarse se hizo largo ¿Ganas de volver a la ruta? Sí Venía como normal, bueno, vuelvo Pero ahora que estoy en la ruta digo Sí, tengo ganas de viajar Después de seis meses unas ganas de juntarse de nuevo Increíbles Sí, ahí es lo que decíamos Estamos llegando Faltan 100 kilómetros para Alaska De un viaje de 8 años Estar a solo 100 kilómetros Hicimos 56.815 kilómetros Desde que salimos de Argentina Estamos a 100 100 kilómetros Estamos acá nomás Este final de viaje es un sueño Sí, es una locura Para todos además Sí, pero además que salga de esta manera Con todos ustedes Con todos los vehículos Es una locura Que muchas veces habíamos soñado Que hay en caravana, en caravana Y bueno No, total ¿Qué más se puede pedir? Qué lindo, ¿eh? Cómo se ha ido dando todo Si no hubiera sido por el diente, ¿no? Que María tuvo que ir ahí A Whitehorse a repararse Y nos dijeron Que nos esperáramos Dos, tres días Para ver cómo evolucionaba Por si acaso había que revisar Eso nos hizo parar Entonces ahí La mitad de la caravana Con la que íbamos Ya se fueron para Alaska Nosotros nos quedamos Andy se quedó Porque estaba esperando ahí a Sinti Los mundos se fueron para el Ártico Hace unos días atrás Veíamos un panorama Completamente distinto Nos estábamos viendo Pasando solos a Alaska Que está bien Tampoco habría pasado nada Pero no Este final es mágico Y simboliza muchísimo mejor Todo lo que ha sido el viaje hasta ahora Así que no podía ser más perfecto Pero todos en el fondo Lo que queríamos era entrar juntos Y al final pues se ha dado Increíble, increíble Increíble Qué bueno, qué bueno Muy felices Aquí a las puertas, tío Qué fuerte Es que ya, ya Yo creo que ya se vería Ciento y poco Ciento y poco Ya se ve a Alaska Mira estas casas, María Están torcidas O sea Es verdad Se desarmó Esta para este lado Esta para el otro Creo que lo tienen cerrado Pero cómo impresiona La torre de Pisa De Hudson City Esto es un pueblo De 1500 personas Y se duplica En verano Porque viene gente A buscar oro A buscar oro Hay ciento y pico De minas activas todavía Uno dice Bueno Más de 100 años después Y siguen Muy bueno Y con esta peculiar ciudad Como telón de fondo Aprovechamos para hacer Las últimas compras Antes de encarar Hacia la frontera Aprovechamos también Para cargar agua Y el tanque de gasolina El diésel a 1,98 Casi dos Bueno No es muy barato Pero podría ser peor Y va a ser la última vez Que pongamos gasolina En Canadá La próxima vez Ya va a ser en Alaska Cada vez más cerca De Mexicali Y con esta vienes Con la ondita Que bueno Ya vengo de regreso Esta es mejor Que la de Pablito y Moff Es idéntica Es la misma 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 Yo me la imaginaba Un poco más grande La suya Es así de pequeña Sí Es un juguete Es un motor momento Vamos a montar En la moto Como la de Pablo Si es como un juguetito Mira María ¿Te ves con esto o qué? ¿Quién sabe? Tal vez en el sudeste asiático De aquí un añito Ah Vende Pero si vienes de ahí Recién viene de ahí Pero nos falta México En la caravana Solo tomamos Argentina Y España Lástima que yo voy Para el otro sentido Bueno Que vaya La verdad que faltaría Un elemento mexicano En la caravana Sería increíble Bueno Llevamos a nuestro patrocinador Radio Allanta Patrocinador mexicano Sí Ahí apoyándonos En la ruta México presente De alguna manera ¿No? Sí Y también nosotros Llevamos ahí El espíritu mexicano Tantos años en México Ay sí Qué bueno Qué lindo Que también La gente de México Viaje Y en la motito Qué bien Qué bien Me encanta Quién secuestró la libertad Quién asaltó nuestros sueños Derribemos las murallas del terror Seamos nuestros propios dueños Despierta empieza a sentir La mala vida que vives Vive la vida que quieres vivir Deja la energía fluir Claro Haceme la toma dron Y la tubo ahora Ahí arriba Y la tenemos ahí A falta de Insta Sí, sí, sí Ahí está La Rubinsta La Rubinsta Yo la llevo en el caballito Ah, te llevo caballito Y nos ponen ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta Alaska El caballito Bueno María, ahora sí Ya estamos en la ruta 9 Top of the world En la cima del mundo Me estás diciendo que ya estamos en la ruta top of the world ¡Wow! ¡The last! ¡The last! La última Suena emocionante Top of the world Sí, ¿eh? Ya le pusieron este nombre Yo creo como para guau Y lo vamos a subir como unos cuantos metros, ¿no? A ver Sí, sí De hecho dicen que esta carretera se congela Sí, por eso no hay puente Por eso tenemos que pasar con ferry Porque por el tipo de terreno Por el clima inhóspito que hay por acá arriba Pues no pueden construir un puente Porque se les derrumba Igual vimos las casas también Que hay una por aquí y la otra por allá, ¿no? Como que se... Bueno Aparte se nota que el asfalto está como roto por aquí Roto por allá Con deslaves O sea, bien Se va haciendo bien Sabes que tengo como una sensación de... No sabría decirte si es gratitud O como de plenitud De saber que estamos a muy poquito De lograr algo que hace tanto tiempo en lo que estamos No sé Es... No sé Sí Es intenso el sentimiento Siento mucha gratitud Mirando hacia atrás Pensando en toda la gente Que nos ha echado una mano O que nos ha apoyado O simplemente Que ha estado ahí Como detrás de nuestras historias, ¿no? Como viéndonos, apoyándonos Que ha creído en nosotros Que ha creído en nosotros Y como... Sí, mucha gratitud hacia todos y cada uno de los países Que han sido nuestras casas Nuestros países de acogida, ¿no? Cada país ha sido una casa Y cada persona que hemos conocido, ¿no? Muchas personas se han convertido en familia Es muy difícil de expresar eso Pero yo creo que mucha gente no se entiende Porque cuando vives tan lejos de tu familia De sangre, digamos Es muy fácil que alguien se convierta en tu familia Que se crean unos vínculos muy fuertes Y en estos momentos Es como que se vuelven muy presentes Están aquí con nosotros Totalmente Todos ustedes Totalmente Como dice Marta Estáis aquí atrás Cientos de miles de personas Acompañándonos En estos últimos kilómetros hacia Alaska Es que lo estamos logrando ¡Familia! Está, está, está No es hoy, pero ya Un poquito de llegar Podríamos llegar hoy Porque estamos a menos A poco más de 100 kilómetros Pero queremos Celebrar Una celebración Una celebración de despedida Una celebración también para agradecer A la caravana mágica que se ha vuelto No estamos todos lo que éramos al inicio Pero bueno, se unió ahí gente nueva Como el viaje Como os decíamos al inicio Todo se forma y se transforma Y nos vamos a juntar Con los otros miembros De la caravana Evidentemente Tenemos que conseguir Juntar todo Se va a ser el próximo objetivo Juntar a toda la caravana mágica Entera Los dos grupos Te emocionó y todo Ah, te emocionaste Claro Son 11 años Es una mirada hacia atrás Y sentir todo lo que hemos sentido Durante 11 años Todo lo que nos han apoyado Todo lo que nos han acompañado Tantas familias Tantos amigos Bueno Hemos dejado mínimo una familia En cada país Y en algunos países Pues decenas de familias Así que es muy bonito Tiros aquí Acompañándonos en este momento tan especial Gracias Ay, que nos emocionamos Espectacular el lugar acá Que hemos encontrado Las Planabas Han visto Qué paisajes Madre mía Bueno Pues la idea es montar acá Como un cercadito Vamos a cerrar Con las caravanas Para armar campamento dentro Y bueno Ya tenemos la leña Buen tiempo Todo pinta que va a ser Una noche de estas Mágicas Como la caravana Y terminando de organizar Cómo nos ponemos Para dormir esta noche Y bueno Es que no es lo mismo Organizar seis Y grandotes Que antes que éramos Más y menos Y más chicos ¿No? Empezamos los grandes Y ahora ya estamos Entre los pequeños Bueno, imagínate nosotros Si vosotros sos pequeños Imagínate nosotras Salió, salió Le voy a pedir unos taquitos A Dani Para poner adelante Porque está muy Inclinada un poquito A pensar que unos tacos mexicanos No Salsa picante No, no Hoy se arma aquí Una buena fiesta De llegada a Alaska O previa de llegada a Alaska Mira lo que es esto La que hemos armado Qué campamento Tenemos kilos de madera Tenemos aquí ya Para hacer el fuego Bueno, madre mía La parrilla preparada No más se puede pedir Para este final de etapa Increíble Muy buena compañía Se rearmó la caravana mágica Esto es perfecto No sé si les pasa Pero yo a veces Cuando Una situación es muy idílica Como un poco está pasando ahora Tengo sensación de añoranza Y eso que aún no ha acabado Y eso que aún no ha acabado De hecho acaba de empezar Pero es la sensación de Ay no, que no se termine nunca esto Porque Ay, son momentos que luego recuerdas ¿No? Cuando estás solo Por ahí en la ruta En tu mundo Y piensas Ay, tan bonito Cuando estábamos con toda la caravana ¿No? Pero bueno Vamos a disfrutar esta noche Y vamos a guardar para siempre Este recuerdo hermoso Serían las 12 y 38 Ahora una rusa Y mira qué sol Qué fuerte Ah, la de ¿Cómo es que? Si querés mi nombre Ya hemos bailado la cola A ver Esa Vamos por la caravana mágica Rumbo a Alaska Vamos, vamos caravana Hasta Alaska y más allá Tocan, vení un destino Nada nos podrá parar Urgo en ruta y los mundos El patio caro, caracol Viajar vale la pena Esta es la generación ¡Ey! Caravana mágica Para cumplir un sueño Que es mucho más Caravana mágica Ah, basta sin parar Para llegar a Alaska Lo vamos a lograr Empieza el día Primero el mate y luego empieza el día Esto funciona así, María Seguramente El penúltimo mate En Canadá Antes de que Menuda fiesta de reencuentro Que nos metimos ayer Qué divertido Me reí tanto Que al final ya me dolía todo ¿Sabes? ¿De qué tienes? Una sonrisa permanente Nos la pasamos la noche O el día O no sé cómo llamarle Ririendo Sí, porque nos ha ido de noche Bailando Cantando Karaoke Haciendo congas Súper divertido Qué bonito Muy bien Qué lindo Esa reunión De la nueva caravana mágica Ajá Bueno, tuvimos un pequeño problema Con la placa solar Y la batería portátil Que, bueno Se había desenganchado ahí el cable Y nada Estamos ahí Tirando de comunidad Para tratar de arreglarlo Ahí Dani como que está Bueno, manitas del grupo Siempre ahí Viendo cómo Echar una manita Y Horacio Pues Mirando Pero tú eres el que tiene de todo En la autocaravana Entonces tenía un soldador ¿Quién lleva un soldador? El estaño Todo Bien No, él es el encargado De hacer las canciones O sea Es el músico El que amena las noches O sea, aquí cada uno Tiene un rol En realidad No, no, total Cada uno para lo que vale Y así arrancó el día Haciendo arreglos Y con un ambiente Muy relajado Tanto que enseguida Ya vimos que Hoy no iba a ser el día De salir hacia la frontera Así que nos tomamos La jornada relajada Ideal para jugar a fútbol Trabajar un poco Y disfrutar De compartir en comunidad Y cuando menos lo esperábamos Llega la noche Y... Estamos tocando la guitarra Y hemos visto Nuestra primera aurora Lo que pasa es que Bueno Como está Muy claro Pues solo se ve como la forma Y no tiene los colores Pero Si tiene ahí como una estela Y ahí las líneas Porque parecen nubes Pero hemos consultado La aplicación de auroras Y pues es Estamos justo Encima O debajo Mejor dicho De la aurora Y entonces lo que se está viendo ahí Es una aurora La pena es que Pues con esta Claridad que hay Pues no se aprecian Los colores Yo sé que son las dos de la noche Sí Pero aquí ya ves que No se hace nunca de noche Del todo Pero bueno Serían Nuestras primeras auroras oficiales Seguro que Más adelante Las podremos ver Con todos sus colores Y esos colores verdes Morados Increíbles Pero bueno Podemos decir que hemos visto Nuestra primera aurora Aunque no sea la aurora Más espectacular del mundo Pero aquí está Aquí la vimos Hoy sí que no me lo esperaba Llega el momento Más importante Del proceso De las botellas Espero que no se cuel Que no se pegue Y tres Ahí va Y ¡Esa! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Vamos! ¡Qué nivel! ¡Vamos! Y al día siguiente De manera improvisada Se armó comida comunitaria Para compartir Y hasta salió Concurso de tortilla de patatas Entre los mundo Y furgonruta Y el jurado Nos puso la nota de ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero sobre todo han sido días De muchas risas Comidas Y sobre todo De compartir muchas charlas Y mates entre todos Cuando te fuiste del viaje Digamos Cuando te volviste a Argentina ¿Tenías ya la idea De que ibas a volver? ¿O tu idea era No, yo no vuelvo más? Y ya Estaba planteado Que si me daban ganas De volver Volvía Lo que yo me planteaba Es ¿Qué tan necesario Es para mí Llegar a Alaska? Que no me quedara A mí Esa cosa En el futuro Decir ¡Uy! Me lo perdí Así que lo que siempre evalué Fue eso ¿Y lo de volver a la Stansi? Y esa fue la parte más difícil Pero ya está O sea El hecho de saber Que es poco tiempo También lo hace más Si tuvieras que volver A hacer un Ushuaia-Alaska O una Argentina-Alaska ¿Volverías a repetir? Me lo plantearía distinto Primero El vehículo Para un viaje más largo Lo pensaría distinto Y creo que ahora No me plantearía Metas así tan largas Argentina-Alaska Sino que tal vez Plantearía el viaje Por destinos Que me gustaría visitar Por cosas Que me gustaría aprender Para experimentar Cosas distintas No más No porque esto haya estado mal Sino porque Esto ya está hecho Ahora otra cosa Pues sentimos Que de alguna manera Faltabas tú Para que esto fuera completo Así que estamos felices De que estés por acá también Y bueno Qué bonito Que este viaje Vale la pena Al completo Qué bueno Compartiendo matis Bueno hoy sí Llega el gran día Veníamos con la intención De estar solo una noche Pasar acá la noche Hacer la despedida Y salir Pero se está tan a gusto Estamos tan bien Como comunidad Se ha creado aquí Hermosa Segunda comunidad mágica Y lo hemos ido alargando 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 Ya llevábamos tres noches acá Y ya dijimos No bueno Ya hoy sí Y hoy sí El campamento ya se ha levantado Con ganas De cruzar la frontera Y están cada furgoneta Y ya recogiendo todos los trastes Y hoy sí Hoy es el gran día Qué fuerte Así que nada Limpiamos y nos vamos Bueno y hoy sí Nos vamos a poner la camiseta oficial Con la saiyaneta hasta Alaska Hoy es el día Mira María Ahí vas Preparado Ahí limpiando los lentes Antes de salir Pero vamos Sí sí Preparadísimo allá Con el uniforme Rumbo a Alaska Vamos Pues ahora sí Llegó el gran día Llegó un día Bueno Épico Por varias razones Por una parte Porque nos juntamos Aquí los tres Que quedamos Del inicio De la caravana mágica Y a zar vale la pena Que con su estanciera Llevan ocho años Viajando desde Argentina Por ahí los mundos Cinco años también Desde Uruguay Y Argentina Nosotros Pues quedaban once años Desde Ushuaia Hasta Alaska Pero es que además Los otros tres compañeros Que tenemos Se han hecho una Kilometrada increíble Para poder estar aquí Hoy ¿Vosotros desde dónde Habéis venido? Y partimos Arizona Hicimos seis mil kilómetros En seis días Seis mil kilómetros En seis días Nada Nada Y a mí me parecía mucho Lo que habíamos hecho nosotros Nada comparado con eso Peñi ¿Cómo salió por hacer esta locura? Sabemos lo que se siente Ya lo hicimos Y queremos compartir nuevamente ¡Guau! Seis mil kilómetros En seis días A ver quién supera eso Vamos a ver por ahí Los otros compañeros Porque creo que también Se han hecho Una buena kilometrada Y hablábamos de Odisea Pero para Odisea El viaje que os habéis metido Hasta acá ¿No? Cuando nos pintó el bichito De decir ¿Y si vamos a Alaska? Este año Dos o trece días Ya sé que estamos Trece días Desde que salís Seis de Argentina Pero es que encima Os habéis comprado Un autocaravana En Seattle Volamos vuelo Parada Buscar motorhome Comprar Trámite Y arrancar ¿Cómo se siente este momento? ¡Uff! ¡Qué hermoso! No lo podemos creer No lo podemos creer Mucha emoción Quiero tener el control remoto Ese de la película Para dar pausa Es decir Que se congele ahí un ratito Ahora lo grabamos el vídeo Y le das la pausa todo el tiempo Ahí queda Exactamente El momento así Todo el tiempo Bueno chicos Bueno, muchas gracias Gracias por compartir Un placer conocerlo también Y compartir Ahí vamos Y por aquí Pues última Última pareja Para presentaros Pues que también Hicieron sus kilómetros Y es que os vienen Desde Florida Hola, hola ¿Cómo estáis? Bien, súper Bueno, bueno Aquí Marisa Alejandro Alejandro Y la monstruita Me encanta el nombre Que le pusieron El monstruito El monstruito El monstruito Hoy se cumple un mes Que venimos desde Florida Desde Florida Hicimos 9.800 kilómetros ¡Wow! Otro récord Casi 10.000 kilómetros En un mes ¿Cómo se siente ahora Que estamos tan cerquita? Súper, súper contentos De haberlos conocido a todos Porque la verdad Que los veníamos siguiendo Y estar con ustedes La verdad que bueno Es como que representamos A todos los que no pudieron venir Que les hubiera gustado estar Así que son todos divinos La verdad que nos la estamos pasando Pero genial Bueno y ahora sí Preparados para salir A ver si arranca la primera Ahora te tienes que comportar Ahora de Sayoneta Vamos señores Estaba el último arranque Hasta Alaska Vamos ahora sí Para Alaska Vamos ¿Estamos listos? Vamos o no vamos Mirá yo venía tranquilo Estos días me vinieron Bárbaro como para relajar un poco Ahora que tenía que prender la camioneta Dije Me agarró una ansiedad tremenda Pero sí Tengo cositas en la panza Bueno yo me acosté retarde Que locura Estamos listos para avanzar No sé Me imagino Estarán iguales Yo no estoy así Que María quería otro mate Yo no otro mate No por favor Yo estoy tranquilo Marta está Yo estoy con Marta Yo estoy con Marta Bueno chicos Ocho años viajando desde Argentina Medio año de separación Se vuelven a juntar A menos de 100 kilómetros O 50 Ya no sé cuántos son Son muy pocos ¿Qué se siente? Y muy contenta Pero tranquila Re tranquila A mí me gusta cerrar cosas Me gusta terminar cosas Ponerle el moñito Y decir ¿Está listo? Aquí digamos que estoy en mi momento Creo que hizo muy bien Esta paradita acá Como para asimilar un poco La situación Compartir más entre todos Y como elegir el momento El día La hora Y estar listos para avanzar Bueno, bueno, bueno Chicos ¡Es una locura! ¡Nos vamos para Alaska! ¡Ahora sí! Mucho compañerismo Hay aquí Mucha Total Total La verdad es que Es una hermandad Casi O sea, todo sincronizado Muy bonito Y al final Lo bonito es que Cada uno ha podido hacer Nosotros hemos hecho El viaje que queríamos Y llegamos todos juntos Gracias a que nos habéis esperado No, no Total Sí, sí Ha sido gracias a Vosotros nos habéis esperado Un montón de días Otros han hecho Mil kilómetros del tirón Os han venido desde Argentina Otros No, no Una locura Todos han puesto Entre todos Y aquí estamos Y aquí estamos Para cruzar a Alaska Se ha dado Como se tenía que dar De manera perfecta Así que ahí estamos ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! Para Alaska ¡Vamos! 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 No se puede de la moción Estamos todos mal De la cabeza Ya, María Yo ya me estoy poniendo nervioso Estaba muy tranquilo Vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Y ahora sí! Llega un gran momento ¡Salimos! Último tramo Hacia Alaska ¡Vamos que nos vamos! Salimos en formación Momento mágico total ¡Y nos vamos! ¡Vamos, balanza! Estamos a 57 kilómetros de la frontera. ¡Qué nervios! Ya llegamos, miren el subido ahí. Y estamos en el top of the world. Seguimos en medio de la nada completamente. Hemos acampado en medio de la nada. Y en la última parada, justo antes de entrar a Alaska, Canadá nos despide de la mejor manera posible. ¡Guau! Despedirse así, esto es por todo lo alto, ¿no? ¡Guau! Impresionante. ¿Qué sentiste con el pajarito ahí? Es como la sensación de... Está todo bien. Porque él te acompaña siempre. Es curioso, ¿eh? Nos decían que es el ave nacional de Canadá por eso, porque él acompaña a los viajeros. Y vino a despedirse de nosotros. Decir, bueno, hasta luego. ¡Ay! Estamos en Alaska. Impresionante. Era una parada técnica para tirar basura. Llevamos más de media hora acá. Parece que el grupo no acaba de querer llegar a Alaska, ¿no? Hay como la cosa esa de... ¡Lindo Canadá! Lo que para mí es alargar este momento, ¿no? Este momento tan lindo. ¡Vamos! ¡Vamos con Alaska! ¡Vamos! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Tengo a punto el grupo, papá, ya! ¡Sí, bien! ¡Para llegar a Alaska! ¡Sí, lo vamos a ver! ¡No, no, lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr, papá! ¡Lo vamos a lograr! ¡Ya, ya, 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 ya estamos! ¡Ya que la metamos! ¡Oh, locura, locura! Ahí arriba, ahí arriba la montañita. Ya es la frontera. Estamos a 5 kilómetros. Quedan 5 minutos. Ahora sí, llegando a la última frontera. Y justo hoy, María, llevamos 11 años, un mes y 10 días viajando. Encima es una frontera. Es con todo el estrés que siempre comporta cruzar una frontera. Pero bueno, será rápido, será fácil. Va a salir todo bien. Vamos a ver qué sí. Hicimos todo en regla. Ya tenemos el seguro de viajes con yate para no tener ningún problema en Alaska. Y ya tenemos también el seguro del auto, ¿no? Sí, con seguro gringo. Está todo en regla, está todo en regla. Está todo listo para aplazar la frontera y poder decir ahora sí que llegamos a Alaska. Vamos, quedan 3 minutos. Vaya aduana y frontera en medio de la nada. De la nada. Una casa en un lado y otra casa en la otra. Yo creo que es la frontera más pequeña, más minimalista y más perdida que hemos estado. Quizás con excepción de cosas que hicimos entre Ecuador y Perú, que era un poco habitual de la balsa. Pero quizás esta es incluso más idómita, ¿eh? aquí en medio. ¡Madre mía! Ya ves esto. Y en invierno la cierran. Se congela aquí todo y la cierran. Mira lo que es este. Qué espectáculo este entorno, ¿no? Y aquí tenemos el sello de Alaska. ¡Sí! ¡Mirad qué lindo! Ahora hacía tiempo que no lo sellaban, ¿eh? Mira, mi pasaporte está limpio. no hay ni un sello. Dios mío, poquitos, ¿eh? Poquitos, pero qué bueno que el de Alaska sí nos lo han puesto. Y ahora sí, pues el definitivo, ¿no? El sello definitivo el de Alaska. Contentos. Tenemos 90 días, nos han dado todo perfecto. Sí, 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 tan linda. Y nada, a disfrutar ahora. ¡Jajaja! ¡Llegamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Vuelcome to Alaska! ¡Ay, María! La conseguimos al final. Increíble, increíble. en caravana algo increíble ha sucedido es como una liviandad de golpe es como listo está hecho está conseguido está aquí gracias 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 a todos los que estáis ahí todos nuestros mecánicos especialmente los amigos mecánicos de tijuana que nos dieron el impulso final para poder llegar hasta aquí gracias radial llantas también por patrocinar esta etapa final hasta las que ha sido de gran ayuda hemos llegado ahí con cuatro ruedas súper potentes y vamos a celebrarlo con la caravana no vamos a no os imagináis todo lo que nos pasó por la cabeza en este momento de euforia colectiva el viaje entero apareció frente a nosotros como si fueran diapositivas pasando a cámara rápida tantos momentos mágicos tantas situaciones extremas tantas personas buenas que nos hemos cruzado en el camino 160 mil kilómetros por 20 países en los que nos han tratado como familia revivimos cada uno de los momentos irrepetibles desde que salimos del obelisco en buenos aires ese mes de julio del 2012 cuando alcanzamos el fin del mundo en el otro extremo del continente y el paso por cada uno de los países que han sido nuestra casa durante estos 11 años viajando por américa más de cinco años por américa del sur cerca de tres años por centroamérica más de dos años en méxico y esta ruta increíble por eeuu y canadá revivimos ese momento crítico cuando entramos en eeuu y se rajó la caja de cambios por dos veces volvimos a tijuana para arreglarla y a pesar de las dificultades fueron muchos los que confiaron en la sayoneta que rebautizamos como sayoneta tijuana a pesar de todo nosotros sabíamos que no nos fallaría en el momento clave de esta aventura que nos llevaría a nosotros y a todos los que nos acompañáis esquivando los cantos de sirena hasta nuestra ítaca alaska la última frontera una un pequeño sello no con la sayoneta hasta alaska y la pegatina oficial de furgo en ruta pues para que de alguna manera pues que de consciencia constancia no aquí de que de que llegamos después de 11 años aquí estamos y está buenísimo porque en la parte de adelante pues queda sin pegatinas y en la parte de atrás pues pues se van poniendo donde los ponemos familia rutera familia rutera no pues venga aquí vamos con la sayoneta hasta alaska hasta aquí llegó y más allá que va a llegar y aquí siguen las celebraciones como no y aquí va la pegatina de furgo en ruta aquí queda hasta aquí el viaje hasta alaska una auténtica locura hay que decir que esto no termina aquí llegamos a la última frontera pero no termina aquí ni mucho menos vamos a recorrer un poco de alaska nos vamos a ir bajando por canadá y eeuu hasta volver hacia méxico y nos vemos en escapar a la baja el primer fin de semana de febrero os esperamos a todos en escapar a la baja ese mega encuentro de furgonetas que se hace allí y bueno y después quién sabe no queremos recorrer un poco más de américa y luego ir para otro continente pero bueno bien oye esto no se determina aquí que tal la semana que viene sigue habiendo vídeo vídeos de alaska y vídeos del más allá así que bueno nos estamos viendo aquí nos despedimos desde el asca cumpliendo el sueño después de nueve años de viajar y viajar la furgo no se cansa yo no quiero parar lenta pero firme nuestra furgoneta avanza con la saiyoneta llegaremos hasta el asca y más allá yo me marcho para la playa o me la lleva a la montaña si voy con mi furgoneta que me importa dónde vaya